Vamos ahora con un caso que ocurre a diario a miles de peruanos, la apropiación de sus casas, departamentos o terrenos a través de irregulares prácticas judiciales usando todo tipo de contactos. Este es el caso de Carolina González, una mujer de 30 años quien heredó la casa de su abuela hace 7 años en una privilegiada zona de Miraflores, pero que hasta hoy no puede tomar posesión de ella. Vicky Zamora y Cristian Loaiza con el reportaje. Esa es la casa que me heredó mi abuela y pretenden robármela. Heredó una casa de papel, una propiedad que nunca pudo habitar y que fue suya únicamente en documentos. Esta es mi casa que está en la cuadra 12 de La Paz, le pertenece a mi familia desde los años 60, está a media cuadra del Hilton. Una vivienda ubicada en una céntrica zona comercial de Miraflores y que está valorizada en millones de soles, una propiedad que le ha sido arrebatada de la manera más prepotente. Apoyan al delincuente, protegen al delincuente. Yo estoy cansada de ir al Poder Judicial a ver cómo va mi expediente y que el juez haga caso omiso. No me escucha. Sola se enfrenta a la justicia. Sin su padre y sin su abuela como respaldo, se resiste a perder la propiedad que tanto juró proteger. Su batalla legal es contra expertos litigantes y contra una empresa constructora. Una lucha que le ha afectado hasta en el campo de la salud. Hace dos años me detectaron una red gracias a estos sobresaltos. Y en la carrera a la que yo me dedicaba, que necesitaba estar completamente sana, yo no puedo ejercerla. ¿Perdiste tu trabajo también? Estaba cambiándome de trabajo y no pude seguir porque requería que yo estuviera totalmente sana. Y tengo esta arritmia y con la arritmia no puedo. Entonces tengo que buscarme. A sus 30 años engrosa la abultada lista de personas que han denunciado a los miembros de un estudio de abogados. Que según Carolina, la despojó del único patrimonio que quedaba de su familia. Los inquilinos pasaron a ser los propietarios del inmueble que hoy está en manos de una empresa constructora que por un tema de imagen prefiere no dar la cara. ¿Cuáles son los nombres de las personas que tú denuncias? Es Oscar Arenas Paredes, Paul Lozada y Alfredo González Quesada. ¿Qué te han quitado? Me han quitado la casa que heredé de mi abuela de forma legítima. Me están quitando la paz. En la casa de la paz me están quitando la paz. Estos son los recuerdos que tienes. Sí, estos son los recuerdos que tengo con mi abuela. Siempre amorosa, me adoraba. Siempre dedicó lo que le quedó de vida a mí, a que yo estuviera bien, a que no me falte nada. La verdad fue una abuela-papá para mí. Cuando mi papá se muere, ella abogaba toda su vida en mí. Me ayudaba en todo, me consentía en todo. Y siempre, cada vez que podía, me recordaba que me iba a dejar la casa de conferencia, que no la venda. Su padre murió cuando Carolina González tenía 16 años. Fue entonces que su abuela paterna decidió que ella sería la única heredera de sus propiedades. Mi abuela, jamás, hasta el último día de su vida, nunca quiso vender esa casa. Me hizo jurar todos los días que nos veíamos, que el día que ella se muriera, yo no iba a vender esa casa. Tres días antes de la partida de su abuela, Carolina había emprendido un viaje a los Estados Unidos. Un contrato, por cinco meses en un exclusivo crucero, la alejó del momento de la despedida. Traté de venir lo más rápido posible para arreglar las cosas, porque yo la conocía a mi abuelo. O sea, sabía los ordenados que quería seguir con ese orden, quería que todo estuviera inscrito como ella lo había dejado en el testamento. La casa, ubicada en la avenida La Paz, era una propiedad destinada al alquiler. El estudio Arenas Lozada Abogados y Asociados fue por más de un lustro el último inquilino de Amparo Strot, viuda de González. Un inquilino que tras la muerte de la anciana decidió quedarse con la propiedad. Estaban aprovechándose totalmente de la situación, aprovechándose de que mi abuela era una persona mayor de 80 años, que ya había fallecido, su única nieta, sin nadie, mi papá ya murió hace más de 13 años. La vieron fácil. Con el envío de cartas notariales por falta de pagos en el alquiler, comenzó el calvario de Carolina. El estudio de abogados adujo primero que debido a las remodelaciones hechas en el interior de la vivienda, la deuda quedaba casi al 100% saldada. Meses después, sin embargo, un nuevo documento sorprendió a la joven heredera. Y en el juicio de desalojo me mandan otra carta notarial que me abstenga de seguir con este proceso, porque ellos cinco o seis años antes habían hecho un contrato de alquiler-venta con mi abuela por una suma de 50 mil dólares, que ya estaba cancelada, y que la casa era de ellos y que ellos me iban a hacer un juicio para que yo les dé las escrituras. Hoy nada se sabe del estudio de abogados, mucho menos de sus representantes legales. No operan en las direcciones que han registrado como suyas. Ella solo pudo enfrentarlos una vez y reclamarles frente a frente, por lo que considera una estafa inmobiliaria. Cuando le increpamos, que era una suma, pues, ridícula, ¿no?, que eso no valía la propiedad, me dijo que no era delito aprovecharse de la gente. Me dijo que no era delito aprovecharse de la gente. Desde que heredó esta casa, solo ha podido contemplarla desde afuera. Desde la calle, ve como personas ajenas a ella entran y salen de su propiedad. Hola, ¿ustedes viven acá? ¿Hace cuánto viven acá? ¿Todos viven acá? Sí, vivimos acá. ¿Desde cuándo? Estamos alquilando hace como un año. ¿A quién alquilan? Bueno, creo que eso no, nosotros no subarrientan. Entiende mi desesperación porque veo gente en mi casa, porque es mi casa, y me han robado, y quiero saber quiénes son los que te han alquilado a ti, porque quiero saber qué tan grande es esta mafia. ¿Y tú eres la que la alquila? A nosotros, a todos, nosotros no sabemos. ¿Pero quién es el que firma el contrato de alquiler? Porque tiene que haber una persona. Bueno, si usted es la propietaria, entonces me imagino que tiene usted los datos. Quiero saber quiénes están alquilando estas personas, porque ellos me han robado la casa. Son artistas y lo utilizan como taller artístico, que ellos limpiaron la casa, porque lo confirmaron cuando llegaron a la casa estaba inhabitable, pero que no viven acá. A ver, la casa de mi abuelo es un taller. Increíble. Todo indica que el arrebato fue con alevosía. Cada paso, cada documento, cada trámite, tuvo como destino apropiarse de esta valiosa vivienda ubicada en una de las zonas más privilegiadas y comerciales de Miraflores. Mi calvario, así de real, empieza en el 2012, cuando me doy cuenta que de la manera más descarada, este estudio de abogados me falsifica la firma, falsifica todo un documento y crea una supuesta venta entre él y yo, ¿no? Y luego la vende. Ella desconocía los ilegales trámites que habían emprendido sus inquilinos, quien en el mismo documento de compra y venta la colocan con apellidos distintos. La casualidad la llevó a descubrir otra terrible realidad. 29 de septiembre de ese mismo año, pasé por mi casa de casualidad y veo bajar un chico. Y él me dice que es el hijo del dueño que acababa de comprar la casa hace tres meses y que la iban a demoler. Yo corrí a registros públicos y me di con la sorpresa que ya no tenía nada, que tres, cuatro meses antes, en abril, supuestamente yo me había ido a Huánuco, a un pueblo que estaba ocho horas en trocha, a venderles mi casa. Al mismo estudio de abogados con el que ya estaba en juicio. Lourdes Tumi, funcionaria de registros públicos, inscribió, con lo que hoy se sabe un documento falso, una compra-venta realizada en Panao, Huánuco, entre Carolina y el estudio de abogados al que ya había enjuiciado por desalojo. Fabrican una escritura que el notario ni siquiera lo ha tenido en su oficina. Esto lo trasladan a registros públicos y registros públicos hacen la inscripción. Ahí seguramente se valen de alguien que tengan algún conocido. Una vez que ellos obtienen la inscripción, y lo han hecho ahora aquí con fecha 6 de agosto de 2012, inmediatamente ellos tienen que transferir a un tercero. Ese tercero lo ha hecho el 27 de agosto de 2012. No mediaba entre ellos ni siquiera 20 días. Se inscribe la propiedad del primero que falsificó, inmediatamente lo pasan a Salgón. Su lucha ya no solo era con el estudio de abogados Arenas Lozada, sino que ahora un tercero entraba a tallar. La empresa inmobiliaria Salgón Contratistas, que para la justicia no es otro que un comprador que actuó de buena fe. Buen día, ¿cómo está? Disculpe, la empresa Salgón Contratistas, ¿sí? ¿Acá se ubica? Usted es el señor Guillermo González. ¿Cómo está? Mucho gusto. Vicky Zamora, de Panorama. Queríamos conversar con usted, entrevistarlo para hablar sobre este tema, porque ella asegura ser la dueña de esta propiedad. ¿Yo? ¿Sí? Ok, gracias. Después de realizar una llamada a su abogado, Alfredo González, quien figura ahora como dueño de la vivienda, no quiso que su versión quedara registrada. González admite que sabían que el estudio de abogados no tenía en su NARP registrada la propiedad como suya. A pesar de ello, continuaron el trámite de venta, sin ahondar en el por qué Carolina González aparecía como dueña de la vivienda. Esta no es la primera denuncia que recae sobre estos hombres. Ellos enfrentan más de 10 procesos por apropiación ilícita, estafa, falsedad genérica, falsificación documentaria, entre otros graves delitos. En cuestión de días, Carolina dejó de ser la dueña del inmueble que su familia adquirió en la década de los 60. Una vivienda de la que hoy solo queda la fachada. Hace dos años pude ingresar. Había máquinas mezcladoras de cemento. La verdad es que yo no voy a poder hacer lo que quería mi abuela que me quede con la casa porque tengo que pagar a los abogados. Tengo que venderla para poder sobrevivir, para pagar todas las deudas que me han causado. Porque tengo que pagar a abogados, tengo que pagar en el Banco de la Nación el Poder Judicial, tengo amigos que me han prestado para poder arreglármela. Estoy ahogada, no puedo, no puedo disponer de esa casa como me hubiera gustado. Sola se enfrenta a la burocracia judicial, a la justicia en la que quiere confiar. Me causa impotencia, frustración, no puedo dormir, no puedo dormir, no puedo concentrarme en otras cosas. Es doloroso, es doloroso porque sientes que eres una hormiguita que está batallando contra elefantes, tú sola. ¿Cómo puede ser que una persona registre 10 denuncias de apropiación de casas, de terrenos, de departamentos y que no exista ninguna alerta ni ninguna herramienta que te pueda proteger frente a personas como estas? Otro tema que también está pendiente de revisión es aquel que establece la figura de la tercera compra de buena fe. Una figura de derecho de la que en los últimos años se está haciendo uso y abuso malamente. que muchos traficantes de terrenos, de casas, utilizan simplemente para legitimar una apropiación. Como quien dice, echar mano de esa ley para simplemente legitimar todas estas malas artes. Habría que revisarla realmente a fondo. Hacemos una pausa en el programa, no se mueva. Más adelante, un encuentro con Camucha Negrete, envidiable. A los 70, ya volvemos. Antes yo era poco tolerante. Vanidosa he sido siempre. Ahora ya no soy vanidosa, soy perica. ¿Quién manda en la casa, Camusita? Yo. Camucha Negrete cumple 21 días, 71 años, y se siente una nueva mujer. ¿Qué pasa, pues? ¿Qué pasa, pues? ¡Qué pasa, pues! ¡Ságanme el camino! ¿Qué pasa, pues?